Hola amigos. Todo el mundo sabe que los osos son considerados uno de los animales salvajes más famosos de Rusia por su ferocidad y su apariencia majestuosa. Según estimaciones recientes, actualmente en Rusia viven unos 200.000 osos pardos salvajes. Atacan descaradamente a los hogares, roban alimentos y hurgan en los contenedores de basura, además, buscan alimentos en las granjas y atacan al ganado. Entonces, ¿cómo afrontan este problema los agricultores y cazadores rusos? Vamos a averiguar. En Rusia, los osos causan daños importantes tanto a los seres humanos como al ganado, lo que provoca muchos ataques y pérdidas económicas importantes. En 2020, los osos fueron responsables de unos 20 ataques mortales en todo el país. La región del lejano oriente, incluidas Kamchatka y Zajalín, sufre el mayor número de estos incidentes debido a su densa población de osos. Se estima que cada año los osos matan unas 5.000 vacas y 10.000 ovejas, especialmente en zonas como Siberia y la República de Altai. Además, los osos también causan grandes daños a los cultivos y a las granjas apícolas, provocando una pérdida económica estimada de unos 700.000 dólares al año. Estos incidentes no solo amenazan la seguridad humana y los medios de vida, sino que también ejercen presión sobre las economías locales, especialmente en las zonas rurales donde los recursos para gestionar los conflictos sobre la vida silvestre son escasos. Todavía es limitado. Ante los problemas causados por los osos, el gobierno ruso aprobó muchas leyes y finalmente permitió a los cazadores y a la gente cazar osos. Esto está estrictamente regulado y a menudo implica una planificación meticulosa y técnicas específicas para garantizar la seguridad y la eficacia. Antes de emprender la caza de osos, los cazadores deben obtener las licencias de caza necesarias. El gobierno ruso siempre ha gestionado estrictamente la caza para mantener las poblaciones de osos. En 2020, se expidieron unas 2.500 licencias de caza de osos en muchas zonas diferentes. Los cazadores suelen elegir zonas boscosas remotas que se sabe que son zonas activas de osos. Zonas como Kanchatka, Siberia y el lejano oriente ruso son populares debido a sus densas poblaciones de osos. Los terrenos de caza a menudo se exploran con anticipación para determinar las rutas de los osos y las áreas de alimentación. Se utilizan varios métodos para cazar osos, incluido el cebo, el acecho y el uso de perros de caza. El cebo consiste en colocar cebos como pescado o carne en un lugar específico para atraer a los osos. El acecho implica seguir al oso silenciosamente por el bosque, a menudo siguiendo señales como huellas o excrementos. Además, algunos cazadores también utilizan perros durante la caza. Los cazadores soltarán perros especialmente entrenados para rastrear y acorralar al oso. Una vez que se decide la ubicación y el método, los cazadores preparan su equipo, incluidos rifles de alto calibre, munición adecuada y equipo de seguridad. Se puede utilizar un árbol en pie o una cobertura del suelo para cazar y crear una posición de escondite ventajosa. El día de la caza, los cazadores se trasladarán al lugar elegido, normalmente temprano en la mañana o tarde en la noche, cuando los osos están más activos. El cazador se desplazará silenciosa y cuidadosamente por el bosque, manteniendo una posición a favor del viento para evitar ser detectado por el agudo olfato del oso. Una vez que se detecta un oso, el cazador debe asegurarse de realizar un disparo claro y ético, a menudo apuntando a áreas clave para garantizar una matanza rápida y humana. Los cazadores están entrenados para apuntar con cuidado, considerando factores como la distancia, el ángulo y el movimiento del oso. Después de un disparo exitoso, los cazadores se acercaron al oso con cautela para asegurarse de que estaba muerto. Después de la caza, los cazadores deben informar los resultados de cada cacería a las autoridades locales. Esto incluye proporcionar detalles como la ubicación, el tamaño y el estado del oso. La caza de osos en Rusia se supervisa de cerca para garantizar que no afecte negativamente a las poblaciones de osos. El gobierno suele ajustar el número de licencias emitidas cada año en función de estudios de población para garantizar una caza sostenible. Además de cazar osos pardos, los cazadores rusos también cazan alces, que es uno de los grandes animales de caza más populares y favoritos entre los cazadores. La caza suele tener lugar en los vastos bosques y taigas de Siberia y el lejano oriente ruso, donde abundan los alces. Los cazadores solían comenzar su viaje al amanecer, atravesando densos bosques y praderas abiertas. Necesitan preparar todo meticulosamente, los cazadores usan rifles de alto poder y, a veces, arcos y flechas, y visten camuflaje para mezclarse perfectamente con el entorno. Acechar a un alce requiere paciencia y silencio, ya que estos grandes animales están muy alerta y pueden detectar el más mínimo movimiento o sonido. Cuando se detecta un alce, los cazadores apuntan con cuidado, considerando la dirección del viento y la distancia para garantizar un disparo preciso y ético. El éxito de la caza se caracteriza por la captura y matanza de alces en el campo, cuya carne proporciona una importante fuente de alimento y sus astas se utilizan a menudo como valiosos trofeos. La caza de alces en Rusia no es sólo un deporte sino también una práctica profundamente cultural que fomenta el respeto por la naturaleza y las majestosas criaturas que la habitan. Los cerdos salvajes tienen una amplia distribución geográfica debido a su capacidad para adaptarse rápidamente a nuevos entornos junto con su capacidad para reproducirse rápidamente, madurar temprano y tener una larga vida útil. ¿Sabes cuánto tiempo puede vivir un jabalí en libertad? Pueden vivir hasta 10 años. Con una vida útil tan larga, causan el daño más grave a la agricultura en los Estados Unidos, que cada año genera miles de millones de dólares en daños a las tierras agrícolas y los ecosistemas. Por supuesto, los granjeros no pueden permitir que los cerdos salvajes sigan deambulando sin tomar medidas. Utilizan muchos métodos diferentes para destruir a los cerdos salvajes, de los cuales los arcos, las flechas y las trampas para armas son los métodos más comunes. Ya que es eficaz a larga distancia y puede matar rápidamente a muchos jabalíes a la vez. La caza con arco también es un método popular, ya que es más silenciosa que la caza con armas y se puede utilizar en áreas donde la caza con armas está prohibida. Sin embargo, la potencia de tiro y el alcance de un arco y una flecha solo serán efectivos. La mayoría a distancias inferiores a 30 yardas. Conozcamos los pasos detallados a continuación. Los cazadores comienzan su caza buscando en los densos bosques o campos densos donde los jabalíes suelen deambular, a menudo buscando señales como huellas, excrementos y señales de raíces de árboles. Los jabalíes suelen estar activos al anochecer y al amanecer, por lo que este es el momento más eficaz para cazar. Algunos cazadores instalan cámaras de seguimiento para monitorear la actividad de los jabalíes y determinar sus patrones, lo que ayuda a determinar el mejor momento y lugar para cazar. Los cazadores suelen utilizar un arco compuesto o recurvo con un peso de al menos 50 libras para garantizar una penetración adecuada. La flecha debe estar equipada con una punta ancha, que proporcione una capacidad de corte letal y aumente las posibilidades de matar jabalíes de forma rápida y humana. Además, es necesario utilizar ropa de camuflaje para mezclarse con el entorno y evitar ser detectado por los jabalíes. Después de descubrir un grupo de jabalíes, los cazadores deben moverse en silencio y permanecer quietos para evitar alertar al jabalí. Asegúrate de posicionarte a favor del viento en el camino del jabalí para evitar que te afecte su agudo sentido del olfato. Ellos descubrieron. Cuando un jabalí se encuentra a entre 20 y 30 metros, el cazador tensará lentamente su arco y apuntará a disparar a órganos vitales como el corazón o los pulmones, ubicados justo detrás del hombro delantero. Suelte la flecha suavemente y sígala para garantizar la precisión. Un disparo bien colocado aumenta tus posibilidades de matar a un jabalí de forma rápida y humana. La precisión es importante, ya que un disparo mal colocado solo puede dejar los heridos y más agresivos. Después de disparar, el cazador debe esperar entre 20 y 30 minutos antes de rastrear al jabalí para darle tiempo a dejar de respirar. Una caza exitosa requiere práctica, paciencia y respeto por el animal, asegurando una caza ética y eficaz. En las zonas donde se permite la caza de jabalíes con armas de fuego, los cazadores utilizarán rifles o escopetas adecuadas para cazar eficazmente a estos jabalíes. También comenzarán a explorar densos bosques, pantanos o campos agrícolas donde es frecuente encontrar jabalíes. Cuando un jabalí aparece entre 50 y 100 metros a la vista, apunta con firmeza, apuntando a los órganos vitales ubicados detrás de los hombros delanteros para asegurar una muerte rápida y humana. Además, un método integrado eficaz para controlar los jabalíes es el uso de trampas para jabalíes durante el proceso de control. Estas trampas se colocan en zonas de paso o aparición frecuente de jabalíes. Las trampas están cuidadosamente diseñadas in situ para atraer a los jabalíes y capturarlos. Las trampas no sólo son una herramienta eficaz para controlar las poblaciones de jabalíes, sino también un gran avance con tecnología avanzada alimentada por energía solar que aporta comodidad y alta eficiencia. El diseño único y el fácil montaje son los puntos fuertes de la trampa, junto con una cámara de monitoreo remoto que ayuda a los cazadores a monitorear fácilmente la trampa y el comportamiento de las manadas de jabalíes, pudiendo así manejarlos rápidamente. Las trampas suelen colocarse en zonas con alta densidad de jabalíes, como campos, bosques y sabanas. Esta estrategia maximiza la capacidad de capturar y controlar las poblaciones de jabalíes de la forma más eficaz. El uso de trampas para atrapar jabalíes no sólo es popular en los Estados Unidos, sino que también se usa ampliamente en muchos países del mundo, incluidos Canadá, países europeos y asiáticos. Este uso generalizado es testimonio de su diversidad y versatilidad en aplicaciones globales. Cada noche, estas trampas pueden atrapar entre 10 y 30 jabalíes, proporcionando una solución eficaz y sostenible para el control de la población que no sólo proporciona beneficios inmediatos sino que también ayuda a mantener la población. Mantener el equilibrio ecológico en el futuro. Si bien los cerdos salvajes siguen siendo un problema grave en los Estados Unidos, existe la esperanza de que en el futuro cazadores y agricultores trabajen juntos para controlar las poblaciones con nuevas tecnologías que se están desarrollando para ayudarlos en estos esfuerzos. Los coyotes son extremadamente adaptables y se encuentran en casi todo tipo de hábitat, desde las zonas rurales de Estados Unidos hasta la mayoría de las áreas urbanas. El hábitat flexible ha facilitado que los coyotes se encuentren territorio y amplíen su área de distribución en todas partes. Su color, tamaño y forma varían según la gama, pero suelen ser de color gris claro a marrón amarillento con un vientre de color gris claro a crema. Los machos adultos en el noreste de los Estados Unidos suelen pesar entre 40 y 45 libras y las hembras en promedio entre 30 y 35 libras. Los coyotes son animales sociales y a menudo vocalizan, ladran y aúllan para comunicarse. Son más activos por la noche y temprano en la mañana. Utilizan áreas protegidas como madrigueras, huecos de árboles, grietas de rocas y arbustos densos, así como espacios debajo de cobertizos y pisos, como guaridas y lugares de descanso. La temporada de reproducción de los coyotes comienza en enero y termina en marzo, y cada camada da a luz de 4 a 7 pequeños coyotes. En este momento, su dieta todavía depende de sus padres, pero después de unos meses, cuando sean lo suficientemente fuertes y hayan aprendido a sobrevivir, estos coyotes saldrán a buscar nuevos territorios y reproducirse. Los coyotes son principalmente carnívoros, y a menudo incluyen pequeños roedores, conejos, carroña, venados, aves acuáticas, ganado, aves de corral y, ocasionalmente, ganado en libertad. Además, también comen frutas y bayas. También son carroñeros y comen cadáveres de animales grandes como los ciervos. En zonas densamente pobladas, también comen basura y comida para mascotas. Los ataques a perros y gatos pequeños son poco comunes, pero ocurren ocasionalmente, principalmente en áreas donde los coyotes se han habituado a los humanos. Los ataques a humanos son raros, pero aumentan en áreas donde los lobos se alimentan o se han acostumbrado a los humanos. A finales del siglo XIX y principios del XX, la caza de animales salvajes creó oportunidades para que los coyotes prosperaran y ampliaran su área de distribución. Los depredadores que matan son los enemigos mortales de los coyotes y los mantienen bajo control. A medida que los pumas y los lobos desaparecieron del paisaje, los coyotes aprovecharon la oportunidad y comenzaron a expandirse ampliamente hacia el este en números cada vez mayores. No valdría la pena mencionarlo si los coyotes no ingresaran a las áreas habitadas por humanos. A menudo se trasladan a parques y calles y se convierten en especies nocturnas para evitar a los humanos y encontrar su propio territorio. Las grandes ciudades y los suburbios están llenos de ardillas listadas, mascotas y restos de restaurantes, basura, etcétera, todos los cuales son abundantes fuentes de alimento para ellos. La gente los ve a menudo debajo de edificios altos y la cámara ha grabado muchas imágenes de lobos errantes. Las tierras agrícolas también registran periódicamente avistamientos de coyotes. El invierno será cuando los coyotes se quedarán sin comida, por lo que las granjas son el destino ideal donde este coyote acecha durante días para alcanzar una manada de ganado. Los ganaderos han considerado durante mucho tiempo a los coyotes una amenaza para el ganado pequeño, especialmente cabras, ovejas y terneros recién nacidos. Ante los crecientes problemas causados por los coyotes, algunos estados han intentado reducir el número de coyotes cazando y organizando recompensas por esta actividad. Las actividades de caza se desarrollarán en zonas frecuentadas por lobos, como pastizales cercanos a bosques o cerca de granjas. Esta es una operación compleja que requiere una planificación cuidadosa, una ejecución estratégica y una comprensión del comportamiento y el hábitat de los coyotes. En primer lugar, los cazadores necesitan una licencia de caza legal y preparar completamente el equipo esencial para la caza. Cada grupo de caza suele estar formado por dos o tres personas que van juntas para apoyarse mutuamente durante el proceso de caza. Luego, los cazadores buscarán señales de coyotes, como huellas, excrementos y señales de alimentación. A menudo eligen áreas cercanas a fuentes de agua, matorrales y campos con evidencia de actividad de roedores, ya que estas condiciones atraerán a los coyotes. El cazador elige un lugar a favor del viento con una buena vista del acercamiento esperado del coyote. Utilizan revestimientos naturales o cortinas de camuflaje, se pintan la cara o usan máscaras. Cuando se acerca un coyote, el cazador debe quedarse quieto y guardar silencio. Apuntan y disparan con precisión y ética, a menudo apuntando al área del pecho para asegurar una muerte rápida y humana. Después de cazar a un coyote, el cazador se acerca con cautela, busca señales de vida y luego recupera al animal. Tenga mucho cuidado al acercarse al coyote en este momento porque pueden ser muy peligrosos si se lastiman. Es importante verificar que el animal no sea una amenaza antes de acercarse a él. Además de la caza, prevenir el conflicto entre humanos y coyotes requiere aumentar la conciencia sobre la actividad local de los coyotes, proteger el ganado y eliminar alimentos y hábitat. Y, siempre que sea posible, evitar que los coyotes invadan patios y parques. Se estima que actualmente hay alrededor de 3 millones de jabalíes viviendo y arrasando Texas, especialmente en granjas con grandes campos de maíz. Para solucionar este grave problema, el gobierno de Texas ha alentado a los cazadores y a la gente a participar en la caza del jabalí, como un medio eficaz para facilitar el control de los cerdos salvajes. Controlar las poblaciones de jabalíes. Los agricultores suelen entrar en los campos de cultivo antes de la cosecha para comprobar y determinar si hay signos de actividad de jabalíes. Utilizarán perros de caza entrenados para acompañarlos. Los perros de caza desempeñan un papel vital en el seguimiento y localización de estas esquivas criaturas, contribuyendo al éxito de las iniciativas de control de jabalíes. Este esfuerzo coordinado es esencial en áreas donde hay cerdos salvajes y debe llevarse a cabo regularmente para facilitar una respuesta proactiva y puede minimizar el daño a los cultivos y evitar mayores daños a la agricultura. La aplicación de la caza como estrategia de gestión requiere un enfoque científico y ético para garantizar la seguridad de quienes participan y el bienestar de otras especies de vida silvestre rentables en las cercanías. Los cazadores se trasladarán al campo donde se está preparando la cosecha y luego comenzarán a observar y rastrear el movimiento de los jabalíes. Esta es una actividad científica que requiere mucho cuidado para garantizar la seguridad de los humanos y no causar daño a otros animales. La caza implica practicar un código de ética de caza y generalmente la realizan personas capacitadas y experimentadas en el trabajo. Los cazadores utilizarán perros de caza para buscar jabalíes y utilizarán armas de caza de alta precisión para garantizar que los objetivos sean destruidos de forma rápida y eficaz. Esta es una de las medidas efectivas para reducir el número de cerdos salvajes en Texas, lo importante es que no tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Controlar la población de cerdos salvajes puede incluso ayudar a proteger a otros animales y especies de plantas de la competencia y destrucción innecesarias por parte de cerdos salvajes. Aunque existen muchas opiniones encontradas sobre la caza del jabalí, esta sigue siendo una medida necesaria para poder proteger los bienes agrícolas de las personas y su entorno de vida. Es importante que la caza se lleve a cabo de manera responsable y cumpliendo con las normas de seguridad que protegen la sostenibilidad de la agricultura de Texas. La hora de cazar jabalíes, ya sea de día o de noche, tiene sus ventajas y limitaciones. La caza nocturna implicará el uso de luces infrarrojas o de automóviles para aumentar la visibilidad en condiciones de poca luz. Además, cazar de noche requiere un mayor nivel de habilidad técnica y gestión de riesgos que cazar durante el día. La ventaja de cazar de noche es que los jabalíes suelen ser más activos en este momento, ya que suelen tener la costumbre de buscar alimento durante la noche. En ese momento se sienten más seguros y en menor riesgo y no están en absoluto vigilantes, lo que hace que sea relativamente fácil para los cazadores encontrarse con manadas de jabalíes moviéndose por los campos durante la noche. Los cazadores pueden aprovechar la oscuridad para moverse con más sigilo y acercarse a los jabalíes sin ser detectados fácilmente como durante el día. El uso de luces infrarrojas o de automóviles ayuda a crear condiciones favorables para la caza en la oscuridad. Sin embargo, la caza nocturna tiene algunas limitaciones que deben considerarse cuidadosamente, una de las cuales es que el costo de comprar maquinaria y equipo para apoyar la caza nocturna será más caro que el equipo de caza nocturna. Día. Además, la gestión de riesgos es un factor muy importante. Cuando una luz intensa entra en el ambiente nocturno, puede hacer que los cerdos salvajes se vuelvan sensibles y reactivos. Se sabe que son animales salvajes inteligentes y aventureros, lo que crea muchos desafíos durante la caza, tienen la capacidad de detectar peligros y pueden atacar a los cazadores. Por lo tanto, los cazadores que cazan jabalíes de noche deben tener experiencia y tener muchas buenas estrategias y técnicas, estos son factores que determinan el éxito en la caza de jabalíes. A diferencia de la caza nocturna de jabalíes, la caza diurna suele ser más popular, aunque en este momento son menos activos y sus sentidos y oídos son muy agudos y pueden detectarse fácilmente a los humanos y rápidamente escapó. Sin embargo, les resulta difícil escapar de las armas de los cazadores veteranos, los jabalíes todavía son fácilmente derrotados por ellos. Luego, estos jabalíes se cosechan y procesan cuidadosamente, lo que permite a muchos cazadores utilizarlos como alimento durante sus cacerías. La carne de jabalí también tiene un sabor delicioso y atractivo y es amada por muchos cazadores.